Es que cabir chercatate en esta tarde, Dios chelatá, Dios cheladiós, amén Gracias Jesús, gracias Señor, gracias por la vida, por la paz y por todo Gracias Vuelvo a cantar adiós, cantos de gracia, Dios chelatá, Dios chelatá Con su sangre allá en la cruz A ver una vez más, vengo a cantar adiós Cantos de gracia, Dios chelatá, Dios chelatá Gracias te doy Señor, gracias te doy Dios Por la vida diga Por la vida que tú me has dado Por eso te doy gracias mi Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Dios Gracias te doy Dios Por la paz Por la paz que tú me has dado Es por eso te doy gracias mi Señor Bendiciones hermano Toda que la que te está visualizando No lo bendiga que tú me has dado No lo bendiga que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Gracias Señor Gracias Señor Gracias papá Gracias Jesús Aunque dejes de sol Yo poder, un poder me da valor A tu bello y yo es, yo haré Porque tú te das tu valor Una vez más Aunque dejes de sol Tu poder, un poder me da valor Satisfuesto, yo haré Porque tú me das tu valor Una iglesia rica conmigo Gracias que doy Señor Hermano y hermano Venga de conmigo Gracias que doy Jehová Por tus bendiciones que tú me has dado Por eso te doy gracias Señor Gracias que doy Jehová Gracias que doy Jehová Por el gozo Por el gozo que tú me has dado Por eso te doy gracias mi Señor Gracias que doy Jehová Gracias que doy Jehová Gracias que doy Jehová Gracias que doy Jehová